Bitch, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my brother through the money, the pressure be calling, left for my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling 3, 2, 1, lo matas Loco, el primero que se mata, aunque sea mi padre, igual lo encatas No lo entiendes que esto es pena, aunque tú seas el granjero, al final te mata, tu hierba buena No lo entiendes, que no lo veis, le estoy matando a una que ni lo entendéis Master, me creaste, el científico tiene miedo de Frankenstein Tú eres un mierda, este niño en el fondo me representa, pero yo soy el doctor y elijo cuando te doy vida, y hoy no hay tormenta Loco, para que lo entiendas, que cuando entra el master siempre manda, yo llevo el ritmo y te piso el cuello al ritmo de Polen de Ketama Por el de Ketama, mi hermano, no estás viendo que para eso eres malo Tu propio hijo y te gano, tu propia creación se te ha ido de las manos No lo entiendes, te supero, tú me has criado y al final te dejo a cero Quería llenarme, pero en la vida tengo azúcar y tú vives de Coca-Cola cero El Nicolás tiene Coca-Cola animal porque no hace estar negrita Papá, yo de hijo tengo al Gio, no pongas potentes que no las necesitas Loco, no eres mi hijo, eres mi gestro con el Milojas Pero como te juntas en Alicante, tu padrastro es el Ortega Mi padrastro es el Ortega y a la primera y al final hasta mi padre pega No lo entiendes que es distante, aunque sea mi padre cualquiera, represento todas partes No lo entiendes, que se acoja con alguno de estilos que me escoja Tengo muchos padres por toda la vega baja, pero al final represento como lo hizo Miloja Loco, te lo explico, que tengas como al Miloja un ídolo exigno Espero que te vayas bien en el Hip Hop y no te quedes como el Pico Última Última O como el otro, o como el otro que se quedó en medio camino Las modas pasajeras van y vienen, pero ese no es tu destino ¡Tiempo! ¡Más tenubes en Miami, 3, 2, 1! ¡Te la lleva Master U de Rudo para Miami, 2!